¿Qué es el coaching? Bueno, hay diferentes conceptos para el coaching. Hay muchas personas de diferentes escuelas que le dan distintas denominaciones. Sin embargo, el coaching consideramos que es como un conjunto de herramientas que ayudan en procesos de cambio a las personas, tanto a nivel profesional como a nivel personal. Puede ser utilizada en cualquier área de la vida y no necesita especializarse, pero va dirigido, por ejemplo, a padres de familia. Si es que hablamos a nivel personal, el coaching personal, el coaching de vida, va dirigido a los deportistas, es más, a CINAS el coaching. A través del coaching uno puede tomar decisiones que le daría en otro momento mucho miedo, mucho temor, mucha duda en hacerlo o no hacerlo. El coaching es como una catapulta.